Las tres personas habrían sido secuestradas la noche del sábado en el sector del Guasmo, sur de Guayaquil, pero en horas de la madrugada del domingo encontraron a uno de los plagiados asesinado. Con la finalidad de dar una respuesta efectiva, en base al trabajo de campo, al levantamiento de información, a la orientación de los esfuerzos de búsqueda, en la tarde de hoy realizamos tres allanamientos en el distrito sur. Gracias al acompañamiento de las unidades tácticas del GOE. La policía ejecutó un intenso operativo en la zona, por lo que en el sector de Ciudad Perdida, ejecutaron varios allanamientos donde encontraron a los otros dos secuestrados. A la madrugada, 0-4 horas con 30, uno de ellos aparece en lo que es la cooperativa Guayas y Quil, a las 0-4 horas 30, mutilado, y lo que tiene que ver a su desgoleado. Durante la redada policial ejecutada este domingo, fueron capturados cinco sujetos, cuatro adultos y un menor de nacionalidad venezolana. Se procedió a ingresar y a rescatar dos personas que se encontraban al interior de un domicilio. Asimismo, se procedió a detener a cinco personas que se encontraban dentro de este inmueble. Los sujetos capturados quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, mientras los rescatados fueron entregados a sus familiares. La policía continúa con las investigaciones para establecer las causas que motivaron el secuestro de las tres personas y el asesinato de una de ellas. Leonardo Flores, TC Televisión.